En Bluefields se intensifican las fiestas del Palo de Mayo, la máxima expresión cultural que se celebra durante todo este mes. En los diferentes barrios se han realizado juegos tradicionales como el Palo Lucio, Kitty Alley y el principal atractivo del baile alrededor del árbol. Esto es lo que estamos tratando de hacer, de rescatar la cultura, ¿verdad? Como dice el lema del Palo de Mayo, Back to Overlook. Esa es la idea. Entonces empezamos hoy con los juegos de los niños, ahora vamos con el Palo Lucio, como los tiempos antepasados, que hoy estamos tratando de rescatar, ¿verdad? Igualmente aquí hemos tenido las parejas que vamos a bailar con adultos mayores. Otras de las actividades tradicionales que han gustado es la competencia de cayuco con vela, donde los pescadores artesanales vistieron de colores la Bahía de Bluefields. Muy exitosa es la segunda vez que tenemos la oportunidad de estar participando en un evento de esta naturaleza. Y miramos que hay potencial humano para mejorar un poco la técnica y en su momento practicar este deporte en las embarcaciones que son las requeridas para hacerlo olímpico. Las candidatas a Miss Mayo también han envejecido la celebración. Para este fin de semana se realiza el carnaval con el recorrido de comparsas y baile de Palo de Mayo, la elección de la reina, un concierto y una feria gastronómica. Desde Bluefields, Neida Dixon.